¿Cómo está? Nos vimos en Barcelona hace muchos años, cuando hacíamos la Revolución Urbana. Mucho gusto en el verano. Encantado, muy honrado. Muy honrado por su proyecto. Muy influenciado por su trabajo, que yo leí a partir de la década. Porto Alegre, como sabe, es famoso en el mundo en este momento. Muy famoso, pero desde hace tiempo. Y yo tengo una crítica profunda de cómo funciona la democracia en general. Cada vez más profunda. Pero cuando me preguntan en el mundo, ¿hay alguna experiencia positiva? Porque hay que dar también propuestas. Sí, Porto Alegre. El orçamento participativo empezó hace mucho tiempo. Y es lo que los gobiernos siguen rechazando en todo el mundo, incluido Brasil. Pero quiere decir que hay formas políticas de participación que dan una esperanza. Y también me han hablado del gabinete digital, me han hablado del programa de inclusión. O sea, yo sigo. La participación digital es fundamental para la conexión entre la sociedad y las instituciones. Sin participación, la democracia se está agotando. Y esa participación en nuestro tiempo, o es digital o no es. Radio del Alegre. La democracia. Gracias por ver el video.